Estoy respirando el aire de mis lamentos Aquí todo vuela a tristeza y a desventura Las penas me dicen que con el llanto se cura Así que en silencio y a solas me curo por dentro Pensé en alejarme muy lejos para olvidarte Pero comprendí que el olvido no está en la distancia Así que mejor decidí de una vez perdonarte Y darte en mi vida un lugar de menor importancia Quisiera entrar en un sueño tranquilo y profundo Y al fin despertarme y saberte lejos de mi mundo Y no hallar nada que me recuerde a ti Saber que ni te conocí Verte y sentirte muy lejos e indiferente Nada que tenga algo que ver con nuestras cosas del ayer Quiero tan solo tu ausencia en mi presente Quisiera entrar en un sueño tranquilo y profundo Y al fin despertarme y saberte lejos de mi mundo Y no hallar nada que me recuerde a ti Saber que ni te conocí Verte y sentirte muy lejos e indiferente Nada que tenga algo que ver con nuestras cosas del ayer Nada que tenga algo que ver con nuestras cosas del ayer Quiero tan solo tu ausencia en mi presente Oh, 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 nada que me recuerde a ti Saber que ni te conocí Verte y sentirte muy lejos e indiferente Oh, 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 nada que tenga algo que ver con nuestras cosas del ayer Quiero tan solo tu ausencia en mi presente Quiero tan solo tu ausencia en mi presente Oh, oh, no, oh, no... ¡Gracias!